Estamos en el aparcamiento de los cines Kinépolis en Madrid, donde se va a recrear una de las escenas más espectaculares de Fast and Furious 6. Nos han prometido saltos, nos han prometido derrapes y nos han prometido mucha emoción. Lo vamos a hacer como se rodaría en una película. Tú eres el que manda, yo voy recto, tú no te preocupes, yo no voy a hacer... Sí, yo estoy, cuando tú digas. Hombre, ese riesgo que muchas veces aparenta que hay, no existe, porque hay muchas medidas tomadas antes. Pero, vamos a ser realistas, riesgos corren siempre. Nosotros te vamos a disparar y tú ponte a mi lado haciendo un caballito, ¿vale? Ahora que voy a ir más rápido, ¿vale? Yo lo digo más rápido. Venga, vale, ok, más rápido todo. Un peli, un peli más rápido. Es como un ballet, hay que coordinar todos los movimientos. Pues una persecución bien hecha, estamos hablando en una carretera o en una carretera que participen 10, 12 coches, pues igual estás hablando de 50, 80, 90 mil euros. Es complicado, claro. Y sobre todo es cariño. Pues una persona que me ha cambiado con más rápido. Y sobre todo es cariño. Y sobre todo es cariño. Y sobre todo es cariño. ¡Suscríbete!